Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Partsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajarla al Nerú en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 7 del paper 9 que se titula Vicente Blasco Ibáñez. El objetivo de este módulo es tener una breve idea de la vida de Vicente Blasco Ibáñez, entender su estilo de escritura y los rasgos esenciales que caracterizan su obra, echar un vistazo a su trayectoria literaria y prestar especial atención a algunas de sus obras más destacadas como La barraca. Respecto a sus datos biográficos, Vicente Blasco Ibáñez, escritor, periodista y político español, nació en Valencia el 29 de enero de 1867. Sus padres, Gaspar Blasco y Ramón Ibáñez, eran aragoneses, tenían un negocio de comestibles. Desde niño, el autor presenció una tensa situación política y empezó a escribir a una edad muy temprana. A los 14 años ya había terminado su primera novela. Era un ávido lector, estudió Derecho en la Universidad de Valencia, pero nunca entró en la práctica de esta profesión, prefiriendo dedicarse a una vida de literatura, periodismo y política. El Partido Republicano, el Partido Republicano, ingresó en las filas del Partido Republicano y su afiliación a este partido. Le hizo exiliarse en París en 1890. Allí entró en contacto con el naturalismo francés y las grandes figuras de este movimiento. Se manifiesta la influencia de esta corriente en la primera etapa de su creación literaria, especialmente evidente en obras como Arroz y Tartana. Después de volver a España en 1891, se casó con María Blasco del Cacho, una parienta lejana. En 1849 fundó el periódico republicano El Pueblo para la difusión de sus ideales. Lanzó una campaña contra los gobiernos de la restauración. Además, contribuyó a fundar la editorial Sempere y Compañía. Llegó a ser el jefe del partido de la Unión Republicana de Valencia. Fue elegido diputado a Cortes en 1898. Ocupó este escaño en seis legislaturas. Pero decidió abandonar la política en 1908 y se marchó a Argentina. Allí fundó dos ciudades llamadas Nueva Valencia y Cervantes. Pero estos proyectos utópicos fracasaron. Murió en Mentón, Francia, el 28 de enero de 1928. Respecto a su estilo, Blasco Ibáñez se caracteriza como un autor verdaderamente prolífico. Entre sus novelas tenemos obras folletinescas, psicológicas, sociales, de tesis, de aventuras, de guerra, de viajes, de exaltación histórica de España y de costumbrismo valenciano. En esta evolución literaria brilla su expresividad y el poder creativo del autor. Algunas obras son verdaderas muestras de su originalidad, resultado de su extraordinaria imaginación. Muchas de las obras se centran en proporcionar detalles pormenorizados. Es evidente la riqueza descriptiva de sus obras. Sobresale su capacidad de recrear ambientes verosímiles y personajes de carne y hueso con fidelidad. Tus descripciones, tanto de los personajes como del ámbito, gozan de una extraordinaria credibilidad. Su naturalismo le trae mucho éxito al autor. Este poder descriptivo es uno de sus mayores dotes como narrador. La documentación minuciosa de los detalles es resultado de su gran facultad como observador. Retrata esta realidad desde su perspectiva y según su temperamento. El suyo es un estilo intuitivo. En su etapa inicial de producción literaria es evidente el influjo del autor francés Jolat. En estas obras se fusionan el naturalismo y el costumbrismo. Se aleja de este estilo con el paso del tiempo. Aún en sus obras iniciales no adhiere estrictamente el estilo naturalista. Donde las obras de Jola sobresalen por su carácter reflexivo, las de Blasco Ibáñez gozan de cierta impulsividad. La trayectoria literaria de Blasco Ibáñez llega a su cumbre con sus novelas de ambiente valenciano. Son las novelas que le trajeron el mayor éxito al valenciano. En estas novelas nos hace conocer con todo detalle la vida cotidiana y las costumbres vigentes de Valencia. Los personajes y las situaciones se basan en la vida real. A lo largo de su labor como novelista nos presenta a una gran variedad de estratos sociales como la burguesía, los agricultores, pescadores, etc. Retrata sus hábitos y sus peculiaridades. Estas novelas de costumbrismo valenciano pintan con fidelidad la vida y las costumbres de la época. Son unos retratos detallados y puntuales. Los personajes, las situaciones y escenas surgen y se desarrollan de modelos reales. Estas obras manifiestan las preocupaciones del republicano federal del autor valenciano. Estas obras manifiestan las preocupaciones del republicano federal de Blasco Ibáñez. En cuanto al lenguaje, abundan frases en el idioma de la tierra. Intenta recrear fielmente la lingüística de la región. A menudo utiliza exclamaciones valencianas. Las descripciones que proporciona el autor enriquecen su técnica narrativa. El suyo es un realismo fotográfico, cuya base es su aguda observación de la vida colectiva. Sus cuadros costumbristas gozan de una gran variedad de matices. Pinta con detalles pormenorizados los ambientes, objetos, personas y paisajes. Retrata la psicología de los personajes, sobre todo de la gente obrera. El adulterio es un tema recurrente en sus novelas. También pretende analizar las pasiones desbordadas. La corrupción política es otro tema importante. Su estilo se describe como desaliñado y tumultuoso. Es decir, no es un estilo demasiado cuidado. Le hace falta limar algunos detalles. Abunda el uso de la vulgaridad. Además, en sus anécdotas se nota una superficialidad. Su obra ha sido criticada por falta de elaboración intelectualzada de la realidad. La ideología social y revolucionaria que desarrolla en su narrativa se critica por la falta de base intelectual. Es evidente su anticatolicismo. Sus relatos gozan de una acción apasionante. Sobresale la fuerza dramática de sus obras. Hay una gran expresividad en la narración. Y plantea los conflictos sociales en el desarrollo de la trama. También manifiesta su preocupación por los problemas de España, adoptando un tono crítico. Sus obras se llenan de la exuberancia. El autor llega a insertar su impulsividad en sus relatos. Abundan los atentados de explorar y analizar la psicología colectiva. El autor pretende estudiar el efecto del ambiente sobre los personajes y la interrelación con sus hábitos y su personalidad. Blasco Ibáñer es un verdadero escritor de masas. Es extraordinaria la dimensión internacional de este autor. Pozó de un estupendo éxito multitudinario. Como resultado de este éxito enorme, sus obras fueron traducidas a muchos idiomas. Aunque fue contemporáneo de los autores del 98, no se considera a Blasco Ibáñez como parte de esta generación. De hecho, era menospreciado por muchos de ellos. Azorín era uno de sus más grandes detractores. Sus narrativas no se acercan a la sobriedad característica de las obras de los miembros de la generación del 98. Su obra carece de la reflexión intelectual. No se comparte su quietismo típico tampoco y no hay retratos de tonos meditativos y angustiados. Además, se diferencia de ellos por su activismo político y su vida llena de aventuras. Por eso se mantiene al margen de los 98istas. Pero comparte la misma sensibilidad ante el paisaje y la preocupación por los problemas de España. La publicación en 1914 de su novela Los cuatro jinetes del apocalipsis, Basada en el tema de la primera guerra mundial, le trajo mucha fama y atención internacional. Y llegó a ser un autor de bestsellers. Muchas de sus obras fueron adaptadas al cine. Entre ellas tuvieron gran éxito Los cuatro jinetes del apocalipsis, Sangre y arena o Entre naranjas. El autor ganó mucho dinero. Y ahora vamos a hablar de la trayectoria literaria de Blasco Ibáñez. Por lo general, la evolución literaria de este escritor se divide en varias etapas. Empezando por las novelas denominadas novelas valencianas, que sitúa, como su nombre indica, en los ambientes de su Valencia natal. Las publicó entre 1894 y 1902. Incluye obras como, por ejemplo, Arroz y tartana, de 1894, Flor de mayo, del 95, o La barraca, del 98. También de esta época es su obra famosa y llevada al cine, Entre naranjos, de 1900, Sónica la cortesana, de 1901, y Cañas y barro, de 1902. Vamos a analizar una de sus obras más famosas, que se llama La barraca. Esta es una de las obras cumbres de Blasco Ibáñez. La idea original viene del cuento breve Venganza Murisca, del mismo autor, escrita tres años antes y basada en una experiencia real. Este relato forma parte de La condenada y otros cuentos. La novela fue publicada en 1898. Apareció por primera vez como una novela folletinesca en el periódico El Pueblo. Luego las ediciones traducidas al francés le trajeron mucho éxito y fama. La acción transcurre en la Valencia rural a finales del siglo XIX. Narra la historia de una huerta valenciana. En cuanto a la estructura, la historia sigue una linealidad temporal. Es decir, presenta los sucesos en un orden cronológico lineal, con un mínimo de saltos temporales. La novela se compone de diez capítulos. Es una historia trágica que retrata la miseria y el odio humano. Don Salvador es el propietario de la tierra. Es un hombre avaricioso. El tío Barret cosecha esta tierra. Pero es muy pobre y sus deudas siguen acumulándose hasta que no puede pagar el arrendamiento. Se ve obligado a someter pasivamente y servilmente a las órdenes del señor. Cuando ya no puede soportar más la explotación. Acaba matando a Don Salvador, el señor. En solidaridad, todos los aldeanos, encabezados por Pepeta y Pimentó, se unen para asegurarse de que nadie vuelva a habitar la finca ni cosechar esta tierra. Un día aparece Batiste con su familia y se instala aquí, desafiando la amenaza popular. Encarna la figura del campesino honesto, trabajador y humilde. La violencia y la brutalidad forman temas centrales de la obra. La tensión va aumentando hasta que culmina en la muerte del pequeño hijo de Batiste. Pimentó intenta matar a Batiste, pero muere él mismo en el duelo. Los aldeanos incendian la huerta de Batiste y junto con su familia, éste se ve obligado a abandonar el pueblo y empezar de nuevo. La trama principal se centra en la explotación de los trabajadores de un huerto por su amo. Plantea sus conflictos y sus problemas y retrata de manera pormenorizada las duras condiciones en que se hayan inmersos los campesinos y agricultores. Es un relato trágico, hay plasmación de escenas costumbristas en el desarrollo de la historia. La obra se ve protagonizada colectivamente por la huerta, encabezada por el personaje de Pimentó, que es la encarnación de las miserias murales de los desheredados de la fortuna. El autor retrata tipos estereotípicos. No entra en un análisis profundo psicológico. El personaje de Don Salvador es una figura caricaturizada. Aunque la historia se basa en un entorno limitado y cerrado, protagonizado por personajes locales, el autor logra insertar una dimensión universal en su novela en cuanto a los conflictos y elementos que plantea. Va más allá de la ubicación local. Se centra en una lucha del individuo con el entorno. El autor adopta un tono pesimista. Otro tema central es la avaricia, el odio y la incultura. Es una lucha revolucionaria contra la corrupción y las injusticias sociales. El autor manifiesta el deseo del cambio social. En el siguiente fragmento de la novela, podemos ver el evidente tono pesimista del autor. Dice lo siguiente. Batiste hizo esfuerzos por librarse de esta pesadilla. No dormía, no. Escuchaba los ronquidos de su mujer, acostada junto a él, y de sus hijos, abrumados por el cansancio. Pero los oía cada vez más hondos, como si una fuerza misteriosa le llevase lejos, muy lejos, la barraca. Y él, sin embargo, permaneciese allí, inerte, sin poder moverse por más esfuerzos que intentaba. Viendo la cara de Pimentó junto a la suya, sintiendo en su rostro la cálida respiración de su enemigo. ¿Pero no había muerto? Su embotado pensamiento formulaba esta pregunta. Y tras muchos esfuerzos, se contestaba a sí mismo que Pimentó había muerto. Ya no tenía, como antes, la cabeza rota. Ahora mostraba el cuerpo rasgado por dos heridas, que Batiste no podía apreciar en qué lugar estaban. Pero dos heridas eran, que abrían sus labios amoratados, como inagotables fuentes de sangre. Los dos escopetazos, cosa indiscutible. Él no era de los tiradores que marran. Y el fantasma, envolviéndole el rostro con su respiración ardiente, dejaba caer sobre Batiste una mirada que parecía agujerearle los ojos. Y descendía y descendía hasta arañarle las entrañas. Y ahora vamos a pasar a hablar de algunas de las novelas sociales de Blasco Ibáñez. Entre 1903 y 1905, cultivó cuatro novelas sociales, llamadas La Catedral, El Intruso, La Bodega y La Horda. Estas novelas se desarrollan a base de la realidad social. El autor recurre a la técnica del realismo y retrata el ambiente de opresión reaccionaria y la consiguiente lucha de clases. Un factor importante es su anticatolicismo. Es un socialismo utópico. Sus obras son una clara denuncia de las denigrantes condiciones y el sufrimiento obrero. Se manifiesta la lucha por la justicia y la libertad. También escribió algunas novelas denominadas novelas psicológicas. Escribió estas novelas de 1906 a 1909. En esta categoría se incluyen novelas como La Maja Desnuda, Sangre y Arena o Luna Ben Amur. También escribió novelas de aventuras e históricas. Y las cultivó entre 1922 y 1930. Son novelas más tardías de este autor y nacieron a raíz de los viajes de Blasco Ibáñez. Incluyen obras como El paraíso de las mujeres, La reina Calacia, El papa del mar, A los pies de Venus, En busca del gran Khan o El caballero de la virgen. Además, escribió dos novelas sobre la guerra. Una, la más famosa, Los cuatro jinetes del apocalipsis de 1916, es el inicio de su gran fama internacional. La segunda, Mare Nostrum, del 1918, es una novela de espionaje internacional y guerras submarinas. También se dedicó a escribir libros de viajes y artículos literarios. Y esto es todo respecto al capítulo relacionado con Blasco Ibáñez. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.